ha brotado llamas ha salido fuego de la tierra en santa maría de pantasma departamento de jinotega el mes pasado eso fue un boom en las redes sociales en los medios ha captado la atención de verdad de el mundo entero y definitivamente de los lugareños porque de la nada que aparezca saliendo fuego de la tierra esperate eso es como que esperate de dónde viene todo esto es yo no entiendo pero sí deberá de haber una explicación científica definitivamente sí en mi vídeo anterior yo mencioné algunas algunas cosas que yo he leído pero y ahora pues como que ya no me voy a referir a esas cosas ya saben ahora estoy mejor equilibrado porque si me doy para allá me eliminan mi cuenta y si no pues mejor mejor ya dejamos de hablar de eso así es que asustado estaban los lugareños en santa maría de pantasma porque definitivamente eso es una cosa que de repente apareció de la nada fuego de abajo de la tierra y entonces como que pensáramos este es el infierno tuvieron que llegar experto a valorar el área a revisar el área analizar el área a verificar que lo que estaba pasando llegaron científicos nicaragüenses y un alemán y otros más expertos que han aparecido incluso ahora la unán está desarrollando también otro otro estudio y la cosa es que esto ha generado perspectivas de investigación científica y eso es oportuno eso es necesario en esa zona de ese departamento de ginoteca hace miles de años y no sé cuánto tiempo definitivamente se generó un cráter por la caída de un meteorito ya eso científicamente fue descubierto ahora que salga llamas de la tierra pues hace falta y tener una teoría convincente una teoría relativa a la realidad lo que los expertos señalaron es que se puede tratar de un meteorito que cayó hace millones de años a lo mejor y se quedó atrapado bajo la tierra y hasta ahora está haciendo efecto el tema del calor y la temperatura y este rollo pues a lo mejor yo no lo lo puedo explicar pero por ahí está sin embargo hay que esperar dijeron los mismos científicos porque esta teoría de un meteorito es todavía prematuro si le gusta mi vídeo síganos soy antonio lópez pérez y síganme en mi canal si no le gustó no pasa nada